¿Qué es el mercado más complicado y con un poco más de nivel de incertidumbre? Sin embargo, creemos que estas son las oportunidades que hay que aprovechar para ir siendo constructivo en lo que es la parte de la cartera de renta variable. Lógicamente, este tipo de incertidumbres son, sobre todo, como hemos comentado, eventos calendario y que van a pasar pronto y hay que aprovecharlas. Mantenemos ciertos niveles de coberturas en nuestras carteras, sobre todo en caso de que hubiera volatilidad alta y en este momento inesperada, pero sobre todo nuestra filosofía es que no deberíamos ir contra los bancos centrales y, por tanto, no deberíamos ir contra el mercado. Lo peor ha pasado en el mercado y lo que esperamos en próximos meses y trimestres es empezar a haber recuperación, sobre todo a nivel internacional, algo menos en España, pero sobre todo a nivel internacional. Los mercados están ahora mismo en una zona de rango a la espera de ciertos acontecimientos que se van a producir, unos por calendario y otros que serían seguramente más decisivos cuando salga al mercado o con la vacuna, pero que tienen muchos apoyos institucionales, mucho dinero fuera a la espera de entrar, por lo cual, en general, no esperamos una gran corrección y, si la hubiera, sería más una oportunidad de entrada de cara a 2021 que un miedo que nos haga salir. Pues justo tras la salida de la recesión provocada por el COVID, lo que vemos es que el entorno económico actual apunta a mayores crecimientos en un entorno donde no tenemos presiones inflacionistas y donde tanto la política monetaria como la política fiscal nos hacen tomar posiciones de riesgo, tanto en renta fija de elevada beta, es decir, high yield y emergentes, como en renta variable. Ese sería el asset allocation que el entorno económico actual nos estaría dando. En el corto plazo sí que estamos viendo que existen incertidumbres, principalmente que vienen por la parte de COVID y por la parte de las elecciones americanas. Y estas incertidumbres serían oportunidades de compra de activos de riesgo a mejores niveles. Y seguimos constructivos en la parte de cara a medio plazo. Tenemos estas nubes de cercanía que pensamos que pasarán. Elecciones americanas, Brexit, últimos estímulos fiscales y pandemia quizás es menos de corto plazo. Pero los paraguas son tremendamente efectivos. Es la política monetaria y política fiscal. Gobiernos y bancos centrales creo que nos han enseñado que no deberíamos pegarnos contra ellos. Tienen mucho dinero disponible todavía. El discurso de que se les acaba la munición lleva mucho tiempo encima de la mesa, pero creo que se ha demostrado de erróneo. Y no hacemos un gran ejercicio de nuestros clientes pensando en los problemas de eso de corto plazo. Porque los van a tener de largo plazo, pero ya atacaremos eso en la siguiente fase del ciclo. Desde Renta Market pensamos que a pesar de todos los acontecimientos que hemos vivido este año y todas las incertidumbres y vaivenes del mercado y lo que nos queda por vivir, tanto las elecciones en Estados Unidos, el Brexit o las incertidumbres del COVID, pensamos que hay que seguir y hay que estar en el mercado. No se debe huir. Hay que tomarlo con prudencia, con cautela. De hecho, nosotros estamos diciendo no acelerar. Ya hemos tenido tiempo y ya hemos tenido oportunidades durante el año para acelerar. Ahora mismo es un momento más de dejar el coche que vaya él solo, sin huir. Pero no hay que salir corriendo y hay que frenar. No hay que salir corriendo y hay que estar en el mercado.